Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en San Mamés, el Athletic Club, recibiendo el Real Sociedad por la jornada 8 de la Liga Española. Así que el Athletic viene de perder con el Málaga 2-1 de visita, de ganarle 1-0 al Real Rápido de Viena por la Europa League, 3-1 le ganaba el Sevilla Fútbol Club en San Mamés por la Liga 1, por la primera, 2-1 le ganaba el Granada de visita y 2-1 le ganaba el Valencia en San Mamés también. La Real Sociedad viene de ganarle 1-0 en Anoeta al Real Betis, 2-0 le perdía con el Eibar de visita, 4-1 le ganaba a Las Palmas también en Anoeta, perdía en el Madrigal 2-1 frente al Villarreal y también de local empataba 1 con el Español de Barcelona. Últimos partidos, 1-0 ganaba la Real Sociedad en San Mamés, el último que han jugado el 21 de febrero de 2016 por Liga. En Anoeta 0-0 empataban el 27 de septiembre de 2015, la ida de la Liga pasada. 1-1 empataban en San Mamés 28 de abril de 2015. El Bilbao se encuentra séptimo con 12 unidades por el lado del equipo de la Real Sociedad. Noveno con 10, muy poca diferencia, apenas 2 puntos los separan a un equipo del otro. El Athletic Club va a ir con Kepa en portería, la línea de 4 con Marcos, Geray, Laporte y Lecue. Medio juego para Beñat y José, más adelante William, García y Susa Eta y adelante como siempre a Duris. Por el lado del Real Sociedad, el argentino, el arquero argentino Rulli, muy buen arquero, uno de los mejores que tiene Argentina, Jerónimo Rulli. Defensa con Yuri, Martínez, Navas y Zuldua, Zurutusa, Ilarra, Mendi y Prieto. Adelante Ollar, Zaval, José y Vela. Carlitos Vela por el lado derecho del ataque, el 4-3-3, 4-2-3-1 para el Athletic Club, que de local querrá hacerse fuerza a fuerte. Aduris anotó 4 goles para el Athletic Club. Después José hizo 3 para la Real Sociedad. Vamos por un triunfo local entre 2-1 y 3-1. Vamos a ir por un poquitito más para el equipo de Athletic Club. Vamos a ir por un 2-1. Igual nosotros, por supuesto, como siempre, a Duris, al que le vamos para que anote. Cuanto a porcentajes, no tan alto, 50% para el Athletic Club, 30% empate, 20% para la Real Sociedad. Así que es el análisis que tenemos nosotros. Comenten, a ver qué les parece. Abajo tenés Instagram, para Parlay Combinada, súmense y ayuden ahí en Instagram. Pongan Me Gusta, escriban, comenten. También tenés el Facebook personal, grupo de Facebook y ayudar en YouTube, como siempre pedimos. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.